La noche del viernes dos civiles armados, vestidos de negro, ingresaron a un hotel y comenzaron a disparar, quitándoles la vida a tres hombres. Dos mujeres resultaron heridas. Después los atacantes huyeron. Cuando elementos de la policía municipal realizaban recorridos sobre la avenida de los Fresnos, en la colonia Árboles, fueron alertados sobre detonaciones de arma de fuego en una de las calles de ese lugar, por lo que movilizaron inmediatamente. Justo en el interior del Hotel San Juan localizaron a cinco personas heridas por arma de fuego, por lo que solicitaron el apoyo de personal médico. Al lugar se trasladaron elementos de protección civil y bomberos, así como de la Cruz Roja Delegación Fresnillo, quienes confirmaron que tres hombres habían perdido la vida. En tanto, dos mujeres que se encontraban heridas, fueron trasladadas a un hospital privado al norte de esta cabecera municipal. Más información en el blog del narco.com Más información en el blog del narco.com